Bajo este puzle de 65 naves y 80.000 metros cuadrados en la montaña oriental leonesa se ceban 12.000 terneros. La cuarta parte son de origen escocés. Es la raza Angus en plena ebullición. Cada semana vendemos más terneros Angus, cada mes vamos teniendo más novillas. Hasta este año los animales llegaban de Irlanda con ocho meses. Ahora el grupo Vergara ha importado 250 madres reproductoras y 6 sementales para que los próximos nazcan ya en Castilla y León. Poco a poco pretendemos que los animales sean 100% nacidos y criados en España. Aquí todos reposan y duermen con las sábanas limpias a diario. El animal lo que busca es comer y tumbarse y dormir. Y eso va en ventaja de él al final del proceso. La carne al final es más tierna, más rica. Dormir en un hotel de cinco estrellas. La alimentación en este caso es más completa que el preparado tradicional de maíz, cebada y soja. En el Angus todavía utilizamos más aceite de soja, utilizamos más vitamina E para que la carne todavía mejore en infiltración, en sabor y en terneza. El grupo ha tenido que duplicar el número de animales en 2016 respecto a 2015, de 1.500 a 3.000, para dar respuesta así a la creciente demanda de su carne. De momento el 30% se comercializa en la comunidad y el resto en grandes superficies dentro de España.